Terminamos con éxito la tercera versión de Expo Cundinamarca, un evento maravilloso que recibió más de 40 mil visitantes, que fue la vitrina para más de 1.500 expositores y productores. Un lugar donde pudimos reunir los 116 municipios, lo mejor de nuestra cultura, de nuestro turismo, de nuestra gastronomía, lo mejor de nuestra gente. Mil y mil gracias a quienes hicieron posible este evento, a quienes hicieron posible que nos volviéramos a encontrar. Nos vemos muy pronto en el cuarto Expo Cundinamarca.